bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla a su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos y en el día de hoy les quiero compartir un artículo que encontré en info vaticana fue publicado el 17 de agosto esto fue el día de ayer escrito por carlos esteban que hace ratito no leía algo de él un saludo para él donde quiera que se encuentre y pues lo he mencionado varias veces mi canal está abierto para una entrevista con él admiramos lo que hace y el trabajo que que lleva pero en este artículo él habla algo que me parece muy interesante el artículo trata de de una respuesta a una duda de un lector a un periódico que este periódico mayormente es un periódico de un órgano del episcopado italiano y la respuesta que dan sobre la doctrina católica sobre la homosexualidad da pena de verdad que si a esto hemos llegado debido al modernismo y pues creo que es algo importante que lo toquemos aquí en el programa porque a veces no entendemos qué rayos piensan esta gente y como ellos más o menos excusan lo que están haciendo y pues voy a leerlo y pues con eso pues analizamos un poquitito este tema voy a comenzar con un padre nuestro para encomendarnos al señor y esta oración la hacemos y nomini patris et fili espíritu santi amén bendito sea dios bueno voy a leer voy a leer directo del artículo y dice aquí lo siguiente dicen respuesta a las dudas de un lector el periódico de los obispos falsifica los pronunciamientos definitivos de la iglesia sobre el tema de la homosexualidad incluso amor y leticia o sea llevan a un punto y esto es interesante lo que carlos esteban dice aquí porque si amor y leticia es muy ambiguo pero con todo y eso lo que ellos hablan aquí hasta contradice lo que dice amor y leticia que es una de las encíclicas del papa francisco y continúa carlos esteban objetivo dice el legitimar la homosexualidad y la transexualidad con el pretexto de acoger a las personas tomaso candor lo explica en la nueva busola cotidiana y francesca abona escribe al periódico lo siguiente de los obispos se llama avenir si no me equivoco ese es el nombre del periódico frank ella escribió al periódico avenir señalando una distinción que parece que el periódico de la conferencia episcopal italiana nunca hace es bueno acoger a las personas homosexuales y transexuales pero no olvidemos recordar la verdad de la iglesia sobre la homosexualidad y la transexualidad respondió 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 esto luciano muy 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 defensor oficial de temas abecedarios de avenir que es el nombre de la del periódico de la revista es miren lo que miren lo que él contesta este luciano muy dice este es un problema delicado y complejo que aún espera un estudio más meditado y sereno por parte de la iglesia o sea que la iglesia no no ha definido todavía nada de esto eso es lo que nos está diciendo luciano moya esto es un problema delicado y complejo que aún espera un estudio más meditado y sereno por parte de la iglesia y esto es falso dice aquí el artículo y lo digo yo luis román y lo dice la iglesia católica esto es falso como que estamos esperando un estudio más meditado y sereno por parte de la misma iglesia ya lo que se dijo se dijo dice el artículo falso no hay necesidad de esperar ninguna respuesta porque la iglesia se ha pronunciado definitivamente varias veces sobre el tema de la homosexualidad como atestiguan los documentos apoyándose en las sagradas escrituras esto estoy aquí citando y cito apoyándose en las sagradas escrituras que presenta las relaciones sexuales como una grave las relaciones entre dos personas del mismo sexo como una grave depravación la tradición siempre ha declarado que los actos de homosexualidad son intrínsecamente desordenados cierro la cita y esto lo dice la congregación o lo dijo la congregación para la doctrina de la fe persona humana número 8 busquen el documento aquí no estamos esperando estudios ya lo dijo la iglesia cito porque hay más voy a citar otra vez aquí cito son contrarias a la ley natural en ningún caso pueden ser aprobados donde está eso catecismo de la iglesia católica 2357 numeral 2357 y cito según el orden moral objetivo las relaciones homosexuales son actos de desprovistos de su regla esencial e indispensable son condenados en las sagradas escrituras como depravaciones graves y presentados de hecho como la consecuencia fatal de un rechazo de dios esta sentencia testigua que los actos de homosexualidad en ningún caso pueden recibir aprobación alguna persona humana número 8 y cito de nuevo otro documento la inclinación particular de la persona homosexual aunque no sea en sí misma pecado constituye sin embargo una tendencia más o menos fuerte hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral por esta razón la inclinación misma debe considerarse objetivamente desordenada y esta parte es importantísima esto lo dice la congregación para la doctrina de la fe carta sobre la pastoral de las personas homosexuales número 3 otro documento más pero es importantísimo recalcar esa diferencia de que aunque es una tendencia y la persona verdad la inclinación particular de esa persona aunque no sea en sí misma pecado porque no lo está haciendo verdad si no lo está haciendo es sólo la tendencia hay que decir que esa inclinación debe considerarse objetivamente desordenada porque lo es cito de nuevo otro otro documento la tendencia homosexual es un trastorno objetivo y recuerda una preocupación moral congregación para la doctrina de la fe algunas consideraciones relativas a la respuesta a las leyes propuestas sobre la no discriminación contra las personas homosexuales el número 10 otro documento más que siempre que se ha sido muy muy enfática que no podemos discriminar estas personas jamás y debemos tratarlos bien bien importante las relaciones homosexuales son contrarios a la ley moral otra vez congregación para la doctrina de la fe otro documento consideraciones sobre las los planes para el reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales más claro no puede estar son contrarios a la ley moral natural pueden aprobar las leyes que quieran humana pero son leyes de hombres la ley natural la ley de dios la ley de que rige el universo nos dice que es inmoral estos juicios continúa aquí el artículo tienen un fundamento en la palabra de dios entre los muchos lugares mencionados podemos hablar de san pablo en la biblia y déjenme recordarle algo por si no se no se les olvide y déjenle saber a los que se les olvidó la biblia es infalible no tiene error es palabra de dios y dice que los afeminados o estas personas están excluidos del reino de los cielos si continúan en ese pecado eso está en primeras de corintios capítulo 6 versículo 10 apoyándose en esta provisión divina el concilio de trento concilio dogmático no pastoral no ecuménico concilio dogmático declaró defendemos la enseñanza de la ley divina que excluye del reino de dios no solo a los infieles sino también a los infieles a los fieles impuros usted puede ser católico y si usted practica este tipo de cosas usted está excluido sino también a los fieles impuros adulteros afeminados sodomitas ladrones codiciosos borrachos maldiciones rapaces y todos los demás que cometen pecado mortales de los cuales con la ayuda de la gracia podrían abstenerse y por los cuales están separados de la gracia de cristo y eso está en el concilio de trento sección sexta decreto sobre la justificación capítulo 15 un concilio y todavía que ellos dicen que están esperando por un estudio supuestamente que la iglesia no tiene que estudiar este tema miren todo lo que ya mencionó la iglesia se ha pronunciado se ha pronunciado contundentemente sobre este tema aquí no hay nada nada que discutir y bien importante dice a esta frase que acabo de leer del concilio de trento que con la ayuda de la gracia podrían abstenerse mi gracia es suficiente estas personas no les es imposible con la gracia de dios y eso es lo que tenemos que decirles continúo con respecto a la transexualidad el catecismo enseña que corresponde a cada uno hombre o mujer reconocer y aceptar su propia identidad sexual aparte de las prescripciones médicas de carácter estrictamente terapéutico las amputaciones mutilaciones o esterilizaciones realizadas directamente contra personas inocentes son contrarias a la ley moral y eso está en el catecismo de la iglesia católica numeral 2333 y 2297 una oposición que encuentra su raíz moral en el génesis y en génesis dice 1 26 varón y hembra dios los creó varón y hembra dios los creó no los creó algo para que luego ellos decidieran ya él los crea de esa manera si contrariamente a lo que escribía moea el magisterio es claro sobre la homosexualidad y la transexualidad moea afirma que después de que el papa escribiera y aquí es donde sacan a amor y leticia fuera de contexto moea afirma que después de que el papa escribiera en amor y leticia que toda persona independientemente de su orientación sexual debe ser respetada debe ser respetada en su dignidad y acogida con respeto eso está en el numeral 250 dice este señor se han abierto escenarios sin precedentes ahora porque él escribió porque el papa escribió que toda persona independientemente de su orientación sexual debe ser respetada en su dignidad y acogida con respeto pero en realidad la iglesia católica siempre ha afirmado que las personas homosexuales deben ser bienvenidas pero no su homosexualidad la iglesia está llena de pecadores no me tomen a mal no somos perfectos está llena de pecadores pero pecadores arrepentidos pecadores que caemos a veces y nos levantamos pecadores que queremos perseverar y queremos ser como cristo no está llena ni no debe estar llena de pecadores imprudentes que quieren exigirle a dios que les no que les perdone porque ellos no han hecho nada mal sino que les acepte lo que son y cómo son de eso no puede estar llena de iglesia ahí está la diferencia así que nada los dejo con esto les invito a que se suscriban al canal suscribirse gratis no cuesta nada los invito también a que compartan el programa a otras personas para que más personas conozcan nuestro material conozcan que existimos y nada les doy gracias que están aquí conmigo gracias por acompañarme en cada uno de mis pequeños programas algunos sé que son más más largos especialmente las entrevistas y nada de verdad que los amo en el amor de cristo que el señor los bendiga y santa maría ora prono y santa maría ruega por nosotros que dios me los bendiga bye bye